En 3, 2, 1 ¡Muy buenas gente! ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más de El Buen Pero Y hoy como pueden ver estamos del otro lado Porque tenemos una invitada muy especial Que viene desde el otro lado del mundo Una persona que llegó a conquistar México Y no robándonos nuestro oro Sino llegó a ser No, de forma B Lo hizo de forma legal De forma increíble Campeona de uno de los concursos O programas más fuertes De México en Comedia Sí, tenemos desde China Ah, te crees Desde Corea del Sur ¡Chino Vida! Esa era la broma que dije que me ibas a pegar Pero no, te reíste, qué bueno ¿Hiciste una broma? Sí, de qué era de China Yo insistí Está bien Bienvenida, bienvenida, chingo Qué honor tenerte acá No hombre, muchas gracias Primero que nada, mi chingo ¿Cómo te encuentras? Reciente campeona de LOL ¿Todo bien? Muy bien, muy feliz Me ves sin creer, pero muy feliz Echaste buena fiesta después de... Sí, estabas ¿Cuántos días duró la peda por el triunfo de LOL? De hecho, ahí se iba a grabar ayer Y no pude venir porque estaba en Pemba por ese día Estaba bien dispuesta Es que me desperté y me sentí muy mal Es que, en el contexto, estábamos platicando chingo y yo por teléfono Y me dice, oye, perdón que no pudiera grabar hoy porque me siento muy mal Y yo me preocupé Dije, no manches, no le habrá dado fiebre O le habrá dado... No, pero, pero... Soy río cruda, güey No, no, espera, pero no era cruda, cruda Porque yo tomé sábado Sí Ayer es miércoles, o sea, no da cruda Sí, pero era espacio Pero me sentí, no sé, me sentí como calor Me sentí mal Ok No, no sé, tal vez yo tenía gripa Tal vez tenía COVID ¿Sabes que tengo COVID? O simplemente, güey O simplemente, güey, te dio la cruda retrasada Porque a veces eso pasa, güey A mí me ha pasado que me da la cruda No el siguiente día, sino en dos Digamos que me empede el sábado Y pues me refleja el lunes Pero no, o sea, ya cuatro días, cinco días Que te digo algo Nunca había visto a Chingu echar tanta fiesta Tanta fiesta Qué buen desmadre trae a la Chingu Oigan, pues estamos muy contentos y emocionados con este capítulo Y antes de que comencemos No olviden suscribirse, darle like Si nos están escuchando en Spotify o viendo en YouTube Ya saben que nos hacen un parote suscribiéndose o comentando Y bueno, también a suscribirse a los cientos de miles de millones que tiene Chingu Amiga Sí, Chingu, sí En este momento, Chingu tiene más seguidores que Veracruz Cagado, sí ¿Ha sido Veracruz alguna vez? Sí ¿Ha sido Veracruz? ¿Y a qué fuiste, güey? Veracruz, mi cuñada No, mi cuñada es Irmada de Mi novio Sí, es la primera invitada que nos dice que se ha visitado nuestro estado, nuestro pueblo ¿Por qué Veracruz va muchos, no? O sea, sí va gente, pero siempre nos mugrosean a gente con alguien y piensas de que, ¿qué hay en Veracruz? Ah, no, hasta fui para ver los chamanes ¿Dónde? Fui a Catemaco, Veracruz Sí, 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 ahí Fui a Catemaco ¿Y qué te pareció? Pues me dijo varias cosas, que voy a tener otro hombre A ver, o sea, cuando fuiste a Veracruz, fuiste a Catemaco y fuiste con un chaman O sea, fui varias veces a Veracruz Sí, sí, sí Y cuando fui, este, ¿dónde? A Catemaco A Catemaco, fui directo ahí Sí, sí, sí Porque quería ver los chamanes Sí Y en Corea somos muy de, de así, ¿cómo se llama? Energías, magia Sí, los Espirituales Chamanes, chamanes Ok Los brujas Brujos Sí, creemos mucho en los brujas O sea, güey, yo Nunca voy a casar si un bruja no me dice que sí ¿En serio? Eso es la cultura Wow Nunca lo hacemos O sea, mira, el primer mundo también tiene esas cosas Wow, güey Ok, ajá Y también las brujas me dio mi nombre Ok O sea, es algo cultural, es muy así Bruja, nos dice lo que tengo que hacer Oye, qué cabrón ¿Sí? No mames Entonces un chamán te dijo que ibas a estar con otro hombre No me digo que Digo que voy a tener otra Atención Atención Algo Una palabra que no entendí muy bien Sí, sí, sí Pero que voy a tener una intención Otra intención Ah Sí, sí, sí Oye, a ver, güey Estuvo muy profundo Y el hombre de chingo viendo esto así No, pero ¿Qué pasó, mami? Pero esta intención no significa que voy a tener otro Sino Otro hombre Van a ser dos Puede venir Pero tal vez yo A mí no me interesa Puede ser también, ¿no? Ah Yo creo que así pasó Que llegue aquí un artista súper famoso Así que de repente llegue Tom Cruise Con Chimamiga y Siempre más gustar Eso nunca me ha pasado en mi vida ¡Wow! La verdad Entonces ese pido de las brujas también Mira, yo pensé que nada más era como de pueblillos silvestres Como el nuestro Como el nuestro, fíjate, ¿no? Ahí no importa Pueblo, ciudad, no importa O sea, todo el mundo Literal Todos Todos Y para que otro tipo de situaciones Has podido acudir con Con Por ejemplo Yo he ido con brujos A que me den las cartas Tuve una tía que tuvo que recurrir A un brujo Para poder vender su casa, güey Porque espantaban mucho Había mucha actividad paranormal En una casa de mi tía Aquí en Puebla Hacia Puebla Y no la podían vender, güey Porque llegaba la gente a quererla comprar Y pues decían a pasar cosas bien culeras Entonces mi tía contrató un chamán Que fue a abrir portales a hacer un desmadre Y estuvo bien denso, güey Pero Y luego se pudieron vender Sí, pero fue un pedo, güey Fue un pedo, güey Pudieron vender cuando contrataron a alguien de bienes raíces Y la vendió No, güey Ya había alguien de bienes raíces Pero no la podían vender Porque te digo que la gente iba a conocer la casa Y los pinches focos parpadeaban en las puertas ¿De verdad? Sí, güey Me imagino al chamán encuerado a jugar en la casa Se vende Se vende casa Ya la desembrujé Ya está cabrona No, pero la verdad Yo sí creo un poquito de Sí, no, sí ¿Qué otras cosas has O sea, cuando has ido con un brujillo? Cualquier cosa que sí tiene algo importante en tu vida O sea, en Corea lo más importante es entrar a la universidad Antes de entrar a la universidad Siempre las mamás van para Lugar Que tenemos que hacer para que entre Bla, bla, bla Y antes te casa Antes de entrar a la compañía Algo grande Sí, sí, sí Siempre algo grande Siempre vamos Ok Y si algo no va bien También va Oye, me da mucha curiosidad ahorita que mencionaron universidad Y me gusta mucho hacer esto cuando vienen personas de otros países La universidad de México es padrísima Es una jungla hermosa en donde todo el mundo chupa y se divierte muchísimo También aprendemos Ajá ¿Cómo es la universidad en Corea? Más o menos Universidad Es que para entrar a la universidad es muy difícil ¿Sí? Pero yo estudié 12 años Durmiendo solamente 3 horas diario ¿Qué? ¿De verdad? ¿12 o 2? 12 años ¿12 años? Desde primaria Tienes que estudiar para un examen Ah, sí Para entrar a la universidad Ah, la madre Es una sola examen Ok Y con Depende de este examen Te cambia tu vida Ok Entonces estudiamos No sé si vieron alguna Keydrama Que hay que ser o Yo no he visto Keydrama ¿Sí? Ahorita vamos a hablar No, no he visto Tenemos que hablar ahorita de eso Pero bueno Creo que yo sí vi una Pero era muy underground Es que hay una que es Kai Kese Que muestra literalmente así como que tiene bebés Hasta mata Primer lugar Para De verdad no mata Pero Pero de verdad hasta ese nivel pelean Ok Porque De que universidad entra Te cambia la vida Y es algo muy muy importante Ok O sea Allá en Corea sí es verdad Que si estudias una carrera Si vas a tener un trabajo y todo O es como México Que te subes a un Uber Y el güey estudió Epidemiología Y es ingeniero molecular No, pero la carrera que estudiaste No importa Lo importante es ¿En qué universidad entraste? Ah, ok O sea Si tu universidad es chingona Vas a conseguir trabajo fácil Si no Madres Tampoco es fácil Por eso está muy difícil Porque aunque entras bueno No es fácil Trabajar una compañía Como agarrar el trabajo bueno Sí, sí, sí Por eso peleamos tanto Porque si no entro A una buena universidad Mi vida ya valió Desde ahí Si yo fuera de Corea Me dedicaría a robar Al Chile Y lo digo ya sinceramente Sí, güey ¿Qué verga va a poder estudiar Empezando por ahí Y luego competir? Yo fingiría Yo fingiría Soy chamán O sea, ya como Me ven mexicano Me pongo lo más Estereotipo del mundo Un pinche penacho Sí, justo Lo más no sé Porque está difícil Lo más ahí Me pongo un penacho Así me encuero Me pongo una falda Con plumas Es como ¿Qué universidad papi? Sí, sí, güey Esa Déjame, te hago un pinche ritual Aquí me cagón Te he hecho un chingo De agua a la chingada No, no podría Me han contado Me han contado amigos Aquí en México Que fueron a la universidad Que han ido Después de echarse un gallo Después de echarse un gallito Han ido a hacer la universidad El examen de admisión De una universidad Sí Un amigo Se echó el de la UNAM, güey ¿Pacheco? Se echó el de la UNAM ¿Pacheco? ¿Qué es de gallo? Gallo es La plantita Que uno fuma Para sentirse bien Marihuana Y con esto Entró como O sea Hace cuenta que Él fue al examen Tienes que presentar Un examen en la UNAM Que también es considerado difícil Para que te acepten En la universidad Pues este amigo Para relajarse Se echó un gallo De marihuana Y Él hizo el examen así Y pasó Y pasó A largo Si no me equivoco Es un gran psicólogo A huevo, güey Pero tal vez Funcionó Que se relajó bien A ver, es que La realidad es que Es más fácil O sea, yo sí he escuchado mucho A mí no he visto tantos Que hay dramas Pero Aunque es un poco similar He visto mucho anime En el anime En el anime japonés Y sí he visto que Por ejemplo En general En Asia Los exámenes Para entrar a la universidad Definen Tu vida, güey Entonces si no estudias Chingón para eso Pues vales madre Entonces veo Cómo se estresan Aquí en México Lo peor que te puede pasar Es que entres a ¿Dónde fuiste, güey? Acá ¿Dónde fuiste? El Unitec, güey O el Tec Milenio O el Tec Milenio ¿O al Owe? Sí, aquí en México Es más por contactos Porque sepas moverte Sepas hablar chingón Ok Sí, sí, no Se trata más de eso De hecho Yo fui en la universidad Aquí también ¿Tú fuiste en la universidad Aquí en México? Maestría, aquí lo hice ¿Y también fumabas gallos? No mames Ay, yo no fumé Pero No sé qué era Era riquichito Oye Era difícil de graduar ¿Y maestría en qué hiciste? Las naciones e internacionales Ah, güey ¿Y qué tal te pareció La universidad en México? Bien Estaba muy difícil por el idioma Ok Sí, pero Sí, bien No hablabas igual de bien Que ahorita No, era lo mismo Pero Como yo aprendí español En la calle Como hablando Ok Y nunca aprendí Como así escribiendo Así bien Ah, ya, ya, ya Ok Entonces para Pasar mi Este, ¿cómo se llama? Tu examen Tu examen Profesional Tu tesis Tesis, estas cosas Sí, estaba difícil Ok Sí Ah, pero si la armaste Mira, y al final Todos aquí somos tiktokers Exactamente, güey Es como siempre dije Sí, tanto para terminar Como tiktoker Estoy feliz Así como nos ves de pendejo Los dos Los dos tenemos una licenciatura O sea, si estudiamos Yo estudié en Estados Unidos Conder estudió en la selva Dios que me hará cosas Este Y pues mira Nos dedicamos a eso Y nos encanta Y nos encanta Qué mejor que venir a pistear un ¿Qué es hoy? Jueves Ah, gracias Pistear un jueves Oye Tengo que hacer la pregunta Dos preguntas obligadas Ajá Una ¿Qué fue lo que te enamoró De México? Que dijiste Me quedo aquí Oh, hay muchos Pero Es que No sé si sabes mi historia Porque vine y todo Más o menos Trabajabas Por un trabajo Yo era porque Acababas de estudiar Y dijiste que querías Como encontrarle un nuevo sentido A tu vida Y llegaste a México Y te gustó Más o menos Más o menos Dicen no Más o menos Vete a la verga A ver No Vete a la verga Así que Así que Es que como Como este país Lo dije En muchas entrevistas Espero que Es por su primera vez Que está escuchando Sí Que Que En Corea Pues no es una País malo Pero Su estrés Es muy mayor Sí Y por eso Pues tiene su Problema social Claro Entonces como Ahí no pude Yo descansé En fin de semana No pude tener amigos No Entonces yo siempre Aprendí como Aguantar Y mis amigas Como yo quería También salir Amigas Me gusta mucho Fiesta Pero siempre Estaba yo aguantando Pensando en futuro Y todo Sí, claro Y luego fui a Canadá Para aprender inglés Ok Y ahí Encontré los latinos Y ahí vi Una vida muy distinta Y un güey chupando Cargo Sí, güey No, así no Vamos bien, eh ¿Cómo va la chamba? No, pero para empezar Me dijo que en fin de semana Yo iba estudiando En biblioteca Y me dijo que Fin de semana ¿Por qué estudias? Esta frase De verdad Me llegó Como que ¿Cómo que no estudias En fin de semana? Sí, sí, sí Claro Esta palabra Esta frase Nunca he escuchado En mi vida Ok Te rompes Tu cabeza Sí, sí, claro Te cambia la forma De pensar Sí, ya Sí Entonces yo estaba Con ellos Con los europeos Como estaba ahí Trabajando Como un año Sí Me cambió Mi sentimiento De que Ah, ok Yo estaba viviendo Muy triste En Corea Pero ellos Están viviendo Feliz Yo quiero vivir Como ellos O sea Quiero darme Oportunidad De vivir como ellos Eso Era mi primer Pensamiento Ok Le egresé a Corea Y luego Fui a Brasje Para ver A ver si puedo Sobre mi Uh, Brasje Ajá Sí Y ahí Como que ya Me decidí De que Me gusta Latinoamérica Ok Me encantó La cultura Me encantó Como la manera De pensar Me encantó La fiesta Me encantó La peda A huevo Me encantó Todo Su manera Su manera De vivir Y la calidad De gente Porque en Corea Es mucho más Como frío Más frío Más seco Y aquí era Más aberto O sea No les importaba Quién soy No les importaba Cuánto gano No les importaba Qué universidad salí Sí Entonces Le egresé a Corea Ahí empezó el problema Porque yo Para ir a Latinoamérica A vivir Tenía que yo dejar 12 años de estudio Ok O sea Ya mandarlo a la chingada Sí Porque pues Yo estudié Pues ya era 16 años Porque gradué En mi universidad Sí, sí 16 años Yo estudié todo Para entrar A una buena universidad Una buena compañía Lo que se exitó En Corea Sí, sí, sí Tenía que Así Mándalo a la chingada Enfermé De depresión No mames Y estaba en hospital Como un año ahí No mames Un año Estaba muy grave Es como burnout Sí, sí, sí Yo tampoco entendía Este Este enfermedad Muy bien Sí, sí, sí Pero un día Como comía algo Y ya no podía mover A la madre No sé si has tenido Algún amigo O así Con parálisis facial Parálisis También tenía Pero así No mames Pero sí Como que no No se puede mover Y el día siguiente Como ¿Por qué? Pinches caras de codas O sea No te podías mover Güey No, no se mueve Estaba laro Y el día siguiente En mi cama Me desperté Quería mover Para ir a biblioteca Porque tenía un Y no podía mover Entonces marqué A la 911 Que me llevó Ahora que me pasó Y me llevó Y hicieron todas O sea Me pusieron todas Las ¿Cómo se llama? Las inyecciones No inyecciones Como que le dijeron Para cosas Electrodos Me imagino Sí Me acuerdo No, era algo Muy picoso O sea No, no sé ¿Segura que no es una aguja? Aguja Una aguja Como que tenía todo Aguja Me estaba levillando Todo dos días Y no Me mandó a la psicóloga Que Que no era No es algo físico Es algo mental Sí, es más mental Y ahí dijo Que tiene burnout Por eso no está funcionando Tus órganos Ni nada Por eso no puede comer Ni puede dormir No Sí, ahí seis meses Estaba en hospital Y después de seis meses Estaba Como mitad Entrando y saliendo Sí, sí, sí Bueno, pues no me imagino Una vida literalmente Estaba metido En un hospital O sea, no Vaya, a menos que es una enfermedad Como fuerte Pues no, no, no podría Y al final pues Te dijo la psicóloga Pues te hace falta peda ¿No? Desmadre Y le habló al chamán Llegó al chamán Y con una caguama Llegó al chamán Y así Te falta esto Chingo Siente el ritmo Siente el ritmo Chingo, vamos Qué raro Mi mamá no fue al chamán En ese momento No fue al chamán Qué raro Ok Y después de eso Ya tomaste la decisión De venirte para acá Y ya Es que ahí sí Como estoy de depresión Que se quería morir y todo ¿No? Por eso estaba internada Ok Entonces ahí pensé que Ay, si quiero Quitarme aquí Pues déjame darme oportunidad A vivir donde de verdad Quiero vivir Y ahí decidimos ¿No? Ok Y por eso fui Por eso vine No mames No mames Yo voy a llorar yo Viva México Viva México Cabrón Viva Brasil Caray Venga, güey Para decir que Si chupé No mames Qué fuerte Pues tenía que ir a Corea Pues ya me voy a ir No, es que Es un país que Tiene muchas cosas bonitas Pero para poder Tener estas cosas Desagradables Tiene sacrificios Para tener las cosas bonitas De Corea No tienes que ser de Corea Yo siempre pienso esto De verdad Oye, a mí me da mucha risa Y lo vi en un video De Luisito Comunique Y yo voy a ir a experimentarlo Por allá ¿Por qué a los extranjeros No les dejan entrar A antros en Corea? No, no tengo idea No me dejan entrar Es que yo sabía Que yo No me iban a dejar entrar Porque soy vieja Y es ¿Cómo? ¿Vieja mayor? Sí, arriba de 30 No te dejan ¿Qué? Ahí está escrito No, güey ¿Cómo crees? No puedes ir hablando No, pero Inés es zona Es que hay otra zona de antro Que para los viejos Pero ahí tienes que No mames, chingú Güey Pero ahí tienes que gastar más Porque como eres vieja Hay unos días que tener A la verga, güey La contra chupando la banqueta No mames ¿Ves? Ya está bien Reitero, me dedicaría a robar Si ni siquiera pudieron Al p*** alto ¿Cómo? Sí, menos Y hay una zona Que ahí está junto Todos los extranjeros Ahí sí puedes entrar Ok Pero no hay coreanos No, güey ¿Por qué no vas a dejar entrar A los extranjeros? Entonces hay un zona Que es para los jóvenes Es zona de antro Ok Y ahí Abajo de 30 Nada más puede entrar Y muchos lugares No dejaban entrar Los extranjeros Yo no sabía, la verdad Ok Pero no, no dejaba Y estábamos hablando Con mis amigos latinos ahí No nos dejaron Y pues ¿Cuál será la razón? ¿No? Sí, sí ¿Y cómo se dan cuenta? Güey ¿Y cómo se dan cuenta? ¿Te piden tu identificación Al entrar al antro? Dicen Ah, no Pues tú tienes 30 O como te ves Yo creo Que te puedes dar cuenta Cómo alguien no es coreano No mames Güey La chingu Tienes El cutis de mi sobrina De 4 años Mamón ¿Cómo se van a dar cuenta Que no es joven? Yo creo que sí Sí tiene que mostrar esto Sí, como el El ID, ¿no? Yo ahí Ni lo mostré Porque ya Nos mandaron chingada Por extranjeros No Pero Pero ahí estaba escrito Claramente Abajo de Abajo de 94 Yo me nací 91 Así que no puedo Ajá Sí No más Va en sal Ahorita Corea Corea está Dominando al mundo Sí, güey Los del sur Estaría culero Que los del otro lado Estaban dominando Sí, no, güey No, pero por eso estoy diciendo Que está dominando Por sacrificio Tanta gente atrás Que sí, trabaja Le jalo a muchos Trabaja mucho Sí, sí, sí Pues ahorita O sea, lo que yo he notado muchísimo De Corea del Sur Es que ha exportado muchísimo Espectáculo al mundo Mucho talento, güey Y ahorita yo no me he echado Un K-Drama Pero me estoy echando Una serie De güeyes coreanos Mamadísimos Que se ya ¡Mi chico y ven! ¡Mi chico y ven! ¡Mi chico y ven! ¡No, no! ¡Está bien chingada, güey! No, no, está buenísimo El temporada 1 Lo vi como tres veces Y estoy enamorada Y ayer como ¿Ve la verdad en mi chico? Ayer como yo No estaba bien Le eché siete hojas Y lo peor Ya había visto Lo vi otra vez ¿Viste que salió la 2? No, no tiene que ver Otra vez No, lo voy a ver otra vez No vi en la chica Güey, está buenísimo No, está buenísimo Es una serie Ya la vimos, ya la vimos En donde van unos ¡Ay, soy fan! Por si alguien no lo ha visto Y vieron la emoción de chingú De esta serie No es nada más esto ¿Quién lo es? Estos son unos coreanos Mamadísimos Sí, güey El chiste es Encontrar el mejor físico Para ver O sea, ¿quién es el ganador? De 100 personas Solo gana una Now Está entretenidísimo Pero lo interesante Que estoy viendo Varias veces Es que Es que como Conozco varias personas Como nacionalistas Que ganó oro De olimpia Y soy fan O sea, yo los conozco ¿No? Sí, sí, sí Entonces ellos Están mostrando Sus técnicas Sí, sí, sí Que las que nada más Hicieron ese ejercicio Como que no lo Que no tienen, ¿no? No lo tienen Ellos tienen mucho más fuerza Que ellos Entonces la diferencia ¿Quién va a ganar Técnica o fuerza? Estas cosas Sí, no Está ficho buenísimo Yo ahorita estoy embobado Todas las mañanas Ay, no me mueres Muy buena, güey Mientras desayuno Algo que engorda Estoy bien Estoy bien A poco no te sientes Como más mamada Aunque no hayas hecho Ni verga Pero viéndolo, güey Ya dices a huevo, güey Como técnico a mi novio Me siento Me siento fit, güey Sí, no Gran programa ese El novio de Chingu Lo conocí apenas Ya en persona Ahí es un amor, güey Es un pan de Dios Es de Oaxaca Es de Oaxaca ¿Cómo conociste a tu novio? ¿Cómo fue su historia de amor? Por Tinder Ah, por Tinder No tienen ni idea Ok ¿Y fue en Oaxaca? No, es de Monterrey Es que yo estaba en Monterrey También estaba en Monterrey Y pues ahí conocimos Ok Y si se sube la llama de la pasión Qué chingada Ah, güey ¿Cuánto llevan? Llevamos Es que no sabemos Porque Ah, miren Nunca me ha pedido Que seamos novios Oh Nunca me ha pedido Que seamos novios Ay, hermano Tú sabes que en la cultura mexicana Así se hace, güey Eso sí se hace No seas mamón No te hagas Nunca te ha pedido No, entonces Hace un año Yo le pedí Ah Que también Llevamos un año Ay, qué bonito ¿Cómo le llegaste? ¿Cómo le llegaste? Lo pedí con mariachi Con el caete Que es mi novio Me imagino Me imagino Andando así de chingo Así Ay, mi amor Con su muñequito No mames Güey Eso Eso es lo que esperamos nosotros Como hombres Que nos consientan Y nos amen De esa manera O sea que En este momento Todo el mundo le tenemos envidia Al novio chingo ¿Cómo se llamaba? Rodrigo Vázquez León Hernán Rodri Si ves esto Viviste la fantasía De muchos hombres De mucha gente Mejor Al ser consentido Querido Y que te llegaran Con mariachis Por primera vez Así es A mí cuando me han traído flores Cuando me han regalado un dulce Pídelas Aquí nomás se trata De levantar la mano Güey Dale un dulce a él Por favor Le pueden levantar algo Por favor No mames Oye pues que chida Tu travesía Aquí en México Güey La neta Que chido Que te la estés pasando bien Que te amamos Y si no han conocido A chingo A chingo En persona Es un amor De persona Es Es cero mamona Es cero mamona Y si pistea Parece que no Pero si pistea Oye pues hoy tenemos Hoy tenemos tema Hoy tenemos tema Tema Este Hoy vamos a hablar de Costumbres sumamente Extrañas Que existen en Nuestras familias Fue en la familia De los pedorros Y de chingo Va a haber contrastes Muy interesantes Porque tú eres de fuera Tú eres de una familia White sican Y yo soy una familia ¿Eres white sican? Sí es white sican Sí yo nací Yo lo he dicho Yo no voy a ocultar Y me voy a hacer en el barrio Como muchos Influences de quienes De que no Yo nací en el barrio No güey Admito que yo nací Con una bonita familia Privilegiada Nació en la opulencia Eres de rico Ya luego No era Ahorita ya no Pero si era Como a los 14 valió verga Pero Pero si disfruten Mi infancia Es que Bastián Viene de un pueblo En Veracruz En donde hay mucha gente Que tiene mucho dinero Pero ya no Ajá Sí como que de repente La economía Un día en Córdoba dijo Pero como Ya me cagué de estar aquí Y se fue de Córdoba La economía Mira no te quiero hacer Una explicación económica De todo lo que pasó En Córdoba Pero básicamente Se vendía un chingo De caña al azúcar Y un día ya no Y de repente Como que había mucha gente En el centro Y de repente Un día ya no Ajá Y de repente Todos los negocios Que eran ricos Ya no Entonces vas a casas De mucha gente Que ves que es una Casota bien vergas Pero ya no Yo tenía una casota Pero ya no ¿Y qué dices? No, ya no No Ya no, ya no Ahora hay que jalar Hay que jalar Entonces va a estar Va a estar divertido Platicar de tradiciones Entre nuestras familias Porque güey Somos de familias Muy diferentes A Chile En el de los tres Somos de familias Muy diferentes Va Este ¿Quieres empezar? O para que te acuerdes Aún empezamos Algunos de nosotros dos ¿Pero de qué hablas? O sea Chingu De costumbres raras De nuestras familias Ok Chingu A mí me va de verga ¿De qué trata el programa? Mijo ¿Y tú cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo se llama el chavo? ¿El chavo rico que luego es pobre? ¿Cómo se llama el cabrón? Ah, posible El chavo pobre Bastián El chavo pobre Güey, si llegaste a esta parte del video Suscríbete y pon Hashtag El chavo pobre El chavo pobre ¿Cómo es la morra? ¿La de la jungla? ¿La del polo? A ver Usted Usted va a volver Empieza tú ¿Por qué me vale madre? Empieza ¿Por qué me vale, verga? No, no quiero Bueno Yo crecí en una casa muy pobre No es cierto No, realmente O sea, como tal De mi familia A ver Como lo acabo de mencionar Mi familia Era una familia Rica Acomodada Acomodada Era una familia acomodada Acapalada Rica Rica Chingada madre Ya viste lo perro Sí, mira Contexto En este En Córdoba, Veracruz En mi ciudad natal Nosotros teníamos Tres farmacias Tres farmacias Tres negocios Era un negocio local ¿Tú tenías Tres farmacias? Sí, sí, sí ¿Ya ves? Como si es Guay chingada No era ni Guay No era ni Guay Era una farmacia local Pero como era un pueblo Pues éramos la única Pinche farmacia Guay Te vendías mucho Sí, sí Veníamos bastante Entonces Pues sí Luego ya no Pero luego ya no O sea, sí Teníamos una Bonita infancia Viví en una casa Chingona y todo Pero pues Luego A mí me pasó el proceso De que pues empecé A concentrarme mucho En jugar fútbol Y así Y como que Pues dejé de pedir cosas Y la chingada Y ya nada más Un día dijeron como Pues ya no hay Para que pidas Ya ni pides Pero ya no te podemos Dar mucho Y yo Ah, pues chingón Pues si jugó A fútbol Sí Estamos de huevos Pero bueno Al venir de una familia A con la del México Pues hay mucho ¿Cómo llamarlo? Discriminación Hacia Sí, sí, sí Hacia gente que es diferente Claro Que no es blanca Y white chicken Tu familia es racista Vaya O sea O sea, por ejemplo Vamos a poner un ejemplo Homófoba panista Homófoba panista católica O sea, si mi familia Era mucho Al principio Ahorita los tratamos O sea, tu familia Si era racista Sí No Dime directo Sí, sí, si era No, no te entiendo Si lo haces Mola, güey Dime que Mi familia Era la Y ya Sigues tu frase Ya A mí mis abuelas No me gustaban los morenos ¿Ves? No Me contó Me contó mi mamá Ajá Mi mamá Cuando nace Mi mamá era como Tipo yo Era bronceadona O sea, que se broncea chido Ajá Y cuando nació ella Mi bisabuela le dijo como Está fea la niña No Güey, no Está como Pintadita ¿No? Y bueno Entonces La única La única O sea, no hay como Costumbre Panísima Mi familia Solo eran mis tíos Ya sabes Los tíos incómodos Que todos hemos tenido Un tío incómodo Que se pone hasta la chingada Que es el que te pregunta Cuando apenas tienes 11 o 12 años Este Eh, sobrino ¿A quién te andas cogiendo? Ya la apreñaste Ya la apreñaste Ya la apreñaste Y tú jugando canicas Mande tío Yo jugando con el yo-yo chingo Es como No, no Todavía no tengo novio Ah, entonces eres joto No, no tío No, no Nada más Estoy poco a poco Y descubriendo Descubriendo la vida Es que A ver Por si no lo sabes Chingu Es muy normal Aquí en México Tener el tío incómodo Pero ¿Cómo te incomodó? Con comentarios Imagínate 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 Que tú tienes 15 años No menos, güey 13, güey Pero te pregunto Que eres joto Sí Y tú tienes 13 años Yo soy tu tío, güey Yo me emborracho Me pongo hasta la verga Y te digo Mijo Pero eso ¿Qué tiene que ver Con la chista? Ahí va Y tu tío Y tu tío te dice Mijo ¿A cuántas viejas Te estás cogiendo? Y tú tienes 13 ¿Por qué pregunta esto? ¿Por qué? Porque si son los tíos de México ¿Por qué así son? Y tú le dices Tío, no me estoy cogiendo a nadie Porque tengo 13 años Ah, entonces eres joto Ajá Así sí Ah, ok, ok Eso es como Así son los tíos de aquí Sí, güey O sea, así son los tíos ¿Eh? Dile que son los tíos diferentes Una cosa es racista Ajá Que sí son Y aparte Homofóbicos Aparte puede ser homofóbico Y puede ser una persona Que discrimine La chingada No estamos hablando de costumbre No, justo dije Sí, pues eso Eso hacía su familia Mi familia no es tanto de costumbre Simplemente eran los típicos tíos Que eran de la verga Pero es muy malo Sí, es pésimo Sí, es pésimo No, lo estamos aplaudiendo aquí Te voy a contar que En mi familia También tenía O sea, también mi abuela, güey Era pues más o menos Como el tío de Bastián Y llegó un punto En el que ningún primo Ni mis hermanos Pues llevaban morras a la casa, güey Pues porque Mi abuela las iba a juzgar Pero como a mí siempre Me ha valido verga Yo era la que más novias Llevaba a casa de mi abuela, güey Entonces Lo cual no es común Lo cual no es común No es común Ajá No es una sociedad tan abierta La mexicana Sí, no, 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 no Es que yo veo la cara de chingos ¿Y qué tiene de malo? Y yo Es que sí, no tiene nada de malo, chingos Pero es que No tiene nada de malo Pero son costumbres raras O sea, raras, tontas Raras, tontas Ok, ok ¿Qué tiene de malo? En tu casa O sea, en tu casa Tus papás eran abiertos Así ¿De qué? De ante lo que tú O sea, tú podías llegar No, son muy, muy, muy O sea, yo no puedo Mostrar a mi novio Si no voy a casar con él Ah Sí Si le mostro Significa voy a casar con él Ok Sí, son muy conservadores O sea, cuando tú Fuiste con tu novio Porque según yo Tu papá y tu novio Ya se conocen Le tuviste que decir Me voy a casar con él No, es que por eso Está muy raro Este encuentro Ok Porque Este, lo encontraron Porque mi mamá Había jugado a México Ah Y ellos viajaron a Corea Ok Pero por viajes Sí No por algo Pero normalmente Lo hacen algo muy Este, oficial Ok Porque hoy te voy a presentar Mi novio Sí Y eso ya significa Que quiero casar con él Ok Sí, pero Ay, madre ¿Y ya le habías presentado Novios anteriormente A tus papás? No, nunca Mi mamá nunca lo quiso ver O sea, una vez Lo quería mostrar Porque yo estaba como que Decidida Estaba enamorada y todo, ¿no? Claro Y mi mamá dijo que no No, no quiero verlo No mames, güey Pues mira, justamente eso hablamos De familias conservadoras Exacto Nuestras familias también Pero tú ya no eres tan conservadora O sea, tú ya eres un mamá Yo no era nunca conservadora Creo Ok Por eso creo que no encajaba Muy bien a mi cultura Ok Si tus papás te tuvieran que ver Ahorita a esas alturas de tu vida Haciendo algo prohibido, güey Y las opciones son Te van a ver Agarrar un churro de mota Y hacerle así No, no Es muy ilegal Y Tienes que escoger Y después de fumarle así Le vas a decir a tu mamá Ahí te va, madresita No, 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 no No, 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 no No, 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 no Esa es la opción una No, 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 no Esa es la opción una Esa es la opción una Es la opción una Escuchándome Me dio un parto en mi corazón Ahora, a ver ¿Cuál es el segundo? Opción ¿Quitamos uno? Opción Número dos Te van a dar Cinco millones de pesos mexicanos Me gusta Pero tienes que te ivolerear, güey ¿Eh? Te ivolerear ¿Eh? Teibolerear Teibolera, güey ¿Qué es esto? Van a poner un tubo de acero inoxidable Tú vas a estar en ropa interior Y tienes que bailar de la forma más sexy, güey Pero me va a dar 5 millones Sí, pero te va a ver tu mamá Puede ser Bailar a muchos hombres así gordos Te van a ver y decir, chingo, siéntate Y tú vas a estar así bailando Y tu mamá lo va a ver 5 millones Es como tú, por barra no hay pedo Sí, yo por barra no hay pedo, güey ¿Puedo decir yo a la tercera? ¿Puedo decir yo a la tercera? Y la tercera es Te va a cachar tu mamá En pleno acto con tu novio ¿Pero me va a dar dinero? No, no te da dinero No, opción 2, güey Opción 2, ok Mira, imagínate que en todas las opciones Van a ser 5 millones de pesos Son 2, 2, 2 ¿La 2? ¿Tú has ido a un table alguna vez? ¿Eh? ¿Qué es table? ¿Un table dance? ¿Qué es table? Es un lugar en donde hay tubos y bailarinas bailan para los demás En poca ropa En poca ropa Creo que sí En Canadá Ah, ¿en Canadá? Sí, creo que sí No sabía que cómo se llamaba ¿Y qué te pareció? ¿Te gustó? A mí no me interesó tanto porque me gustan más hombres que mujeres Ajá Un table dance Ah, un table dance Sí, sí, sí Pero me hizo interesante Ajá Sí, sí Si fuera de hombres, porque también hay de hombres Sí, hay de hombres Si fuera de hombres, por la experiencia, ¿irías a uno? Sí Sí, sí, sí Aquí en México hay muy buenos tables de hombres ¿Ah, sí? Simón Pero tengo que ir con mi novio, ¿no? Sí, puedes ir con tu novio Puedes ir con amigas De hecho, nosotros íbamos a ir al table de hombres con amigas lesbianas, güey O sea, cero congruente Pero dicen que hay un ambiente bien vergas Yo... No sabía que hay... Yo nunca, yo nunca he ido Es que yo, a mí genuinamente, yo sí he ido a tables He ido más de una vez Pero... Pero no me encantan O sea, como que no me... ¿No te diviertes? No me divierto tanto, fíjate No me divierto tanto Creo que para mí era interesante Porque era una... Como cultura que nunca he visto Como que no existe en mi país En Corea no hay tables Según yo, no Así de como que puede decir Hay un nombre así como yo puedo Hasta llegar el nombre hasta a mí, no Tal vez muy escondido Pero no Ajá, ajá Y... Pero es muy escondido, ¿no? Sí, sí, sí Entonces, como he visto en las películas Como que existe este tipo de cosas, ¿no? Ajá Por eso me llevó como los coreanos, este... En Canadá, como que... Dice que hay lugares así como en la película Y... ¡Aaah! ¡Vemos! ¡Aaah! Así fui Entonces por eso, güey ¡Aaah! ¡Como película! Así La chinga aventando billetes No tenía dinero Pero si hubiera hubiera Yo no era rica como tú Yo no era rica Yo no tenía tres farmacias, hijo de puta madre Yo no tenía... Yo no era nada racista como tú Madre de tu chamba Corracista, güey Yo no, yo he sido bueno Solo fue mi bisabuela Bueno, a ver, les voy a contar Cuál es la costumbre rara de mi familia Ok Es que cuando yo vivía en casa de mis papás Somos tres hermanos Yo soy la más chica Y dos hombres, ¿ok? Entonces, la verdad es que Como había tan poco entretenimiento en mi pueblo Nos inventábamos juegos Y algunos de esos eran un poco raros Ok Uno de esos juegos Para la gente que quería saber Cuál era el juego de la mierda Ya lo voy a contar En mi familia teníamos un juego Que era con caca, güey ¿Pero ahorita era de caca? Sí, caca, güey ¿Jugaba con caca? Sí, sí Ahí te va, güey No Eh... Antes había dos baños Antes había solamente un baño En mi casa Después mi mamá Construyó otro baño, güey Pero lo construyó de una forma muy rara Tú entrabas por la puerta Y aquí enseguidita estaba el retrete El WC Entonces, como yo tenía que compartir baño Con mis hermanos Pues, güey Si yo me quería lavar los dientes Pues me valía verga Si alguno de los dos estaba cagando, güey O sea, yo entraba y era así Como, ah, ¿qué pedo? Y ya, entraba y me lavaba los dientes O sea, veías a tus hermanos cagar Pues todos nos veíamos cagar, güey O sea, como que el tema de cagar en mi familia Es algo, pues, muy normal, güey A veces yo quería platicar con mi mamá Y el único momento en el que la podía agarrar Era cagando, güey Entonces, pues, mi mamá en la taza Yo le decía Oye, mano, pues, que yo te quería pedir dinero Para eso Y mi mamá, ajá, sí, hija Y yo, y toda su atención era para mí Entonces, siempre que cagábamos Pues solíamos conversar entre nosotros Pero el juego de la mierda Era que Uno estaba cagando, güey Y cagabas con la puerta abierta Y si otro quería pasar A bañarse o a lavarse los dientes El que estaba cagando Tenía derecho, güey De que si ya te estabas limpiando O sea, podías sorprender Al que entraba por la puerta, güey Entonces Tú escondías tus piernitas Para que si alguien iba a pasar No se diera cuenta De que había alguien cagando Y tú esperabas a alguien Con tu papel con caca Y ya pasabas, güey Y cuando no te la sabías Pues pasabas despacito, güey Y te tocaba una puta embarra En el embarazo De mierda Y ya después Pues con la experiencia Entrabas Pues ya O sea, alerta, ¿no? De que, güey Si hay alguien cagando Pues ya nada más entras Y haces así Y ya no te embarra, ¿no? Entonces era súper divertido, güey Uy, la creche Pues así Entonces Toda mi infancia, güey Yo jugué al juego de la mierda, güey Pero te gustó Claro Era muy divertido, güey Es muy importante Sí, claro, güey Es muy importante Que te gustó esta embarada Ahora sí acabas de superar Sí, talarro El radar rural Lo acabas de ya superar Era muy divertido Por eso no le tengo tanto asco a la mierda, güey Sí No, no ¿No jugaban algo parecido así en sus casas? No 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 Yo creo que poquita Sí, sí Sí me da vasco Sí, sí Sí Pero Pero respetamos tu cultura Gracias, gracias Respecto tu cultura Gracias, gracias Si llegaste a esta parte del video Cuéntame si tú Jugabas con caca O algo que sea muy desagradable Para los demás Pero para ti era divertido Normalmente cuando decimos algo en los comentarios Cuando decimos algo en los comentarios La gente dice Sí, yo hacía lo mismo Sí, a mí me pasó Sí, yo tuve Creo que nadie va a responder en los comentarios Yo también, güey Yo siento que el internet es tan random Que va a haber alguien aquí que va a decir Yo jugaba también con cacao ¿No? ¿No? Te queremos mucho cuando estés por ahí Si no Pues salud, güey Salud Salud ¿Y el vaso? Salud Salud Estamos resolviendo Estamos resolviendo Estamos resolviendo Doris Producción está chingando Muchos de respeto Salud Oye, chingos Tú, por ejemplo ¿Qué costumbres raras hay en tu familia de Corea? Ay, ¿y mi familia? Este No me acuerdo costumbre Pero Este Mi familia era Mi papá es muy, muy, muy codo Muy, muy Pero no sé si es costumbre Pero muy codo Es que mi familia es época de guerra Ajá, ok O sea, no tuvo la guerra Pero mi abuelito tenía guerra Sí, sí, sí Entonces mi papá Cuando Mi mamá y papá Es cuando apenas Estaba recuperando de la guerra Ajá Entonces mi abuelita Estaba vendiendo Mi abuelito se Huyó Y mi abuelita solito Estaba vendiendo Pescado en la calle Para tener tres hijos Entonces estaba No tenía casa O sea, tenía una infancia muy triste Ajá Entonces tenía Tiene todavía Un costumbre Muy codo O sea, demasiado codo Sí, y también No estábamos Nada rico como tú Entonces Como tú Que no teníamos tres formas Ajá Pues amigo Se mató un gargazo Ok Entonces mi papá No nos permitía Hablamos de caca De bajar Lo que los pipí y cacas Desde diez personas ¿Cómo, Cris, güey? Aguantabas la caca Y la pipí De diez personas Ah, sí, sí Ahí en la taza Diez veces Porque somos cuatro personas Diez veces Tenemos que acumular Suficiente para poder No, vale Vale, rasta Güey Güey, te imaginas que Güey Como Bueno, no todos Cuando vas al baño, güey Pues tú echas tu caca Y a veces Brincan gotas, güey O sea, con la pipí Puede brincar Sí, sí, sí Una gota Yo creo que esa madre Ya como por la tercera ronda No, güey Ya Brincaba un caldo A tu A tu pulito Ya subía el espesor, güey Pero había más pipí Que caca, ¿no? Gracias a Dios Yo tengo problemas de caca O sea, no puedo Ir al baño tan seguido Ah, ok Sí, como Sí, gracias a Dios Mi mamá también Entonces No había tantos Había más pipí Verga, güey No mames Yo habría estado bien pendiente De que si mi papá le va a bajar O sea, en cuanto le baje Cago, güey Sí, sí, sí Ya le bajó, cago, güey Para ser la primera en cagar Estarías haciendo fila Dos horas así No, pues pendiente A que mi papá le baja Y voy enseguida a cagar Oye, eso sí es un nivel De codo muy fuerte Ni creo que se ahorre tanto Juntando caca, güey Pero es que en esta época Como tuve el país Como estaba un poquito Pobre también Entonces teníamos Algunas reglas Como las maneras Para poder ahorrar Una de esto Era esto Guau De ahorrar Caca Agua Haciendo esto Había otra Que hacíamos mucho Pero no era tan extremo Creo que era la La servilleta Que siempre dividíamos De cuatro Una servilleta Lo dividimos cuatro Y mi mamá Y yo siempre Siempre en la noche Lo dividíamos Uno, dos, tres, cuatro Ok Guau Y había otras más Pero se me olvidó No, a ver, no Pues sí llegó a un nivel De extremo codo Mi papá Por eso nunca había viajado En los videos A tu papá Tan buena onda Tan No, pero cuando se pone De dinero Se pone Malo Con dinero cambia la cosa Cambia la cosa La neta Cambia la gente Ok Sí Sí me regañamos Bastante O sea Ahorita que vino Porque creo que vino a México Si no me equivoco Para que mi papá venga O sea Me dijo que no O sea Para él Viaje no está No está en su cabeza En su cabeza Viajar por divertir No está programado Entonces le dije Que papá La neta Ven O sea Ya le tiró Ya te invito Ven Y no No quiso No quiso No quiso Y esa vez Sí Sí va a venir Y si nos Y sabes ¿Sabes cómo Lo convencí? Le dije que Yo iba a pagar todo Que le voy a dar dinero Si bien te doy mil baros No, ni así Porque mi dinero Es su dinero también Entonces no, ni así Le mentí Que vas a poder ganar El dinero en México No mames Eso le dijiste Le mentí De que vamos a grabar Vídeo Pues es mi trabajo Me vas a ayudar En mi trabajo Pues es algo productivo Así vamos a convencer Y así lo convencí Si no No iba a venir Me imagino A Chingu Diciendo a su papá ¿Sabías que el gobierno De México Por visitar El país Te pagamos Tres millones de pesos? Igual eso Me hace falta Decirle a mis papás Para que vengan No viene a la ciudad No lo había yo pensado Si, dile, dile Bueno, han venido Como tres veces Pero ojalá Vienen más seguido No mames Ni que vinieran Vivieran en Corea No, si puede venir Más seguido No mames Entonces vino tu papá De visita, ¿no? Y aquí ya se fue ¿O sigue aquí? No, no, no Ya viene Ah, apenas viene Ah, apenas viene Mayo, el final de mayo viene Ah, yo pensaba Que ya estaba ¿Y estás nerviosa? Es que es su primer viaje De su vida No sé qué Le tengo que mostrar El pisto La gente La fiesta Cultural Lleva los Xochimicos Sí, Xochimicos ¿Sabes lo que se va a divertir Tu papá Si lo llevas ahí? ¿Table? Eso jamás Lo ha visto en su vida No puedo Mi mamá No puedo Van a divorciar Que vayan con tu mamá No, van a divorciar ¿Y qué has pensado? O sea, ¿a dónde lo vas a llevar? Yo creo que primero Tequila Porque le encanta tequila Entonces tequila Sí, sí, sí Y después tengo que llevar A Oaxaca Y Ciudad de México Y Xochimilco Y no sé qué más O sea, no sé qué más ¿No le gustan los deportes A tu papá? Sí, no sé No sé qué me gusta Yo me voy a llevar A un partido de fútbol A la Azteca O algo así Fútbol no creo que le gusta Es que somos feísimos Feísimos O sea, no jugamos bien Fútbol Y Corea No nos interesa No, Corea juega bien Una vez En un mundial Sí, sí Sí, una vez Nada más 2012 Béisbol Béisbol es lo que Un poquito más famoso Pero no creo que A mi papá le interesa Ok Pero a tu papá toma Sí, le encanta tomar Ah, pues a eso Se va a los partidos De béisbol A chupar A chupar A pistear Sí, literal Pues sí O sea, vas al partido De béisbol Por si le llega a gustar Medio vez el partido Pero le compras Su chela Le compras su tequila Voy a llevar más A fútbol Porque ahí sí Le gustará Sí, ahí pone Ambiente, no sé En fútbol En el béis Es que en los dos En los dos Tú pensabas que fútbol Es más fuerte Me avisas Si quieres ir a fútbol Y yo les puedo conseguir Por si quiere ir cómodo Tu papá Les puedo conseguir Un lugar para que vayan cómodos Un palco para que vaya feliz Le van a dar de pistear Le van a dar Sus chupes Ah, con esto va a estar feliz Sí, sí, sí Claro En el béis digo que ponen Como música En el béis es como una dinámica Diferente Que en el fút Porque en el fút Ves el partido Como todo de corrido Y en el béis Ponen música Ponen banda La gente está ahí chupada Para ver cómo es el ambiente Justo del deporte Aquí en el río Sí, sí, sí Y si gente Si están viendo esto Pongan lugares de recomendaciones Que digan Para que veamos a la chingu Para que ya dijimos Que tables no Tables queda descartado Desgraciadamente El papá de chingu No podrá conocerlo Pero para todos los demás Que tengan opciones Aquí Y yo se los mando a A chingu Pues para que vean Las recomendaciones De mi Ahora vamos a pasar A las Pedoraventuras Venga Va, voy Que toda mi familia Cuando alguien Cumple 14 años Le dan De fumar ¿Qué? Mota Ok Y ya voy a cumplir 14 años Venga, güey Es como ¿Sí? ¿Entendiste? Pero no sé ¿Qué tan ilegal Es México? Que quería preguntar Porque Todo es ilegal Pero Es que Es que Es que Corea es tan ilegal Te pone en cárcel Por muchos años Ok ¿Neta? Sí No han visto Los actores Ahorita apenas Fueron a cárcel Porque Fumó No Y Sí Y si fumas Afuera de Corea Siendo coreano También es ilegal ¿En serio? Y si llegas a aeropuerto Y de repente Tu policía Lendo Si lo hace Te leviza tu cabello Y si sale Kayser Amigos No mames Es muy 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 Aunque estés fuera de Corea Aunque estés Especialmente Los lugares Como Canadá Están un poquito Famosos Sí Que muchos coreanos Se fuman Y ahí De repente En vuelo De Canadá Llega Lo levilla No mames Pero te hacen Un antidoping Cuando llegas a Corea Como de repente De Lendon Puedes sacar Tu cabello Güey Eso está impresionante Qué cabrón Pero tu vida Valió Porque no vas a poder Trabajar Porque ya eres Criminal Los actores Apenas tenía Un actor Muy famoso Pero muy 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 famoso Valió su carrera Absolutamente Como todo Por fumar Mota Por fumar Güey No mames Te imaginas Aparte tenía Aparte tenía Unas Películas Grabados Imagínate El dinero Tiene que regresar A la Porque no puede salir Güey Eso está horrible Oye Imagínate Yo por eso Cuando estoy viendo ¿Puedo leer esto? No me van a meter No mames Esto no lo haces tú Esto lo está haciendo Otra persona Así que gobierno de Corea No mames No mames No mames No mames No mames No creo que vaya A hacer algo A los extranjeros O no Exactamente Y también ahorita Últimamente he escuchado Que están haciendo Mucho más sin Corea Ahorita Pero por este alazo Y está poniendo Más estricto Wow Ok Güey Me imagino Siendo coreano Ya pero no estás En Estados Unidos Estás en Los Ángeles De repente estás bien tranquilo En una de las varias tiendas En las que te permiten fumar Este Inclusive en la calle Ya se puede Esto es como De repente es como Ah pues no hay nadie De repente Se es coreano No 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 espera no 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 mames No mames O sea que preocupante Güey O sea que preocupante Pero no pasa tan seguido Pero Pero si pasa Pero si pasa ¿No? Pues a ver Pues esta persona O sea cuando cumplen 14 años Les dan un toque en su familia Fíjate que si yo Yo sería una pésima madre Porque la verdad La neta Si yo O sea yo por ejemplo Yo Pero la amaba mucho Hasta la viste cagando ¿No? Claro güey Pero la primera vez Que yo probé alcohol O sea oficialmente Fue porque me lo dio Mi papá güey O sea Yo tenía como ¿Qué? 13 años quizás ¿13? 14 tal vez Y me sirvió una copa de vino Y me dijo Ándale mija Para que lo pruebes Y no te agarren de tonta Allá afuera Y en la hora de la comida Estábamos comiendo Y le dije ¿Cómo me lo tomo? Ajá Me dijo No pendeja Échatelo en la cara Y esa fue la primera copa de vino Que yo me tomé Y la neta es que siento que Pues estuvo bien Porque no fue como algo Prohibido para mí Porque a mí me prohíbes algo Y yo lo voy a ir a hacer Lo voy a hacer Pero 14 años Claro güey Pero ¿Estás seguro que está bien Que sea 14 años? Sí Es que está bien Está bien Como 17 No mames Chingo es México Ay esta persona Le da mucha güey En México En México realmente O sea No te voy a decir Que es una regla cultural Pero güey Todo el mundo empieza a pistear Desde que tienen 12 años 12 años 13 años Pero son muy chiquitos Sí ¿Cuándo fue tu primera peda? 18 A los 18 Sí ¿Cuándo fui a Truto? No hombre La de Contra fue como a los 12 La mía fue como La mía fue como Yo fui tarde O sea yo me tardé en tomar Y fue a los 15 ¿15? Sí, sí, sí A los 15 años Ok Sí, güey Sí, sí, sí Ok Pues yo estaba estudiando Amigos O sea Ni tuve ni un Fin de semana ¿Cómo puedo tener peda? Qué triste mi niñez Güey Voy a poner triste otra vez Güey No, voy a invitar a chingo Una peda Pues sí, güey La voy a invitar así La neta Pero una peda En donde nadie suba historias Y nadie nada, güey O sea Sea un cagadero Que sea un cagadero Un señor cagadero No, no mames Chingo O sea Está muy rigurosa La educación que tú tuviste, güey Cuando yo iba en la uni No mames Todo el mundo se drogaba Ahí en mi escuela, güey De verdad Sí O sea Y en el pasillo Ahí andaban fumando Fumando motas En la universidad Sí, güey Adentro de la universidad Cuando yo no quería O sea Cuando me daba hueve Era clases Y decía Puta verga Metía chelas O sea Y ahí estábamos pisteando En las clases, güey En las clases ¿Sabes qué pasa? Por ejemplo En mi prepa En Veracruz Lo que hacían es que Llevaban termos Como los Digamos Como los yetis Llevaban termos Y le ponían choco milk Y le ponían vodka Entonces se cuenta Pues sí En prepa Habían morritos Que llegaban a clases Como a clase Como a clase de una Como a clase de una Que ya era como En la tardecita En la tardecita Llegaban pedos Llegaban ya borrachos ¿Y las maestras No decían algo? No lo notaban Nada más veían a un niño Valiendo verga Que esto es muy normal Así Valiendo madrecita Pero se huele, ¿no? Sí, pero yo creo que es que Pero es que no mames, chingo La maestra no va a llegar Y te va a decir Sóplame O sea La maestra llega Da su clase Y ya les vale verga Mientras no le quiten Su plaza ya No, la de esas Si eso hubiera pasado Ya también está En cárcel de Adolescente No mames Es que güey Yo creo que no solo La cultura mexicana Sino la cultura latinoamericana Somos mucho más Mucho más suaves En ese sentido Que ojo Yo no voy a juzgar Hay muchísimas Grandes y buenas personas Que echan a su piscito Desde los 15 Y pues no hay pedo Nosotros somos personas de bien Bueno, ¿cómo se dice Que va a ir a robar a Corea? Pero No voy a negar La entrada a Corea Por andar sin eso Luego sí quiero conocer A ver Ahí les va la siguiente Dice Si alguien se tira un pedo Y nadie dice ¿Quién fue? Mi mamá Le huele el culo a todos ¿Eh? ¿Huele culo a todos? Sí, güey Si alguien se tira un pedo Y nadie dice ¿Quién fue? Su mamá Les huele el culo a todos Güey, yo no sé ¿Por qué siento Que tu familia Pasaría eso, güey? Yo también Creo Pues aparte Se ve bien Esto Se ve bien No, no, no No fue José Güey, ¿sabes qué? Lo que hacía mi mamá Bueno, no era Olernos el culo a todos Pero en mi casa Los domingos Eran días De limpiar Ok Entonces yo tenía Mi recámara Y mis hermanos Les tocaba compartir, güey Y mi mamá Primero limpiaba El cuarto de mis hermanos Y luego se pasaba El mío Pero había una regla, güey Muy importante Si mi mamá Pasaba la escoba Abajo de la cama De alguno de los dos Por cada objeto Que saliera Eran vergazos, güey Vergazos Putazos Duros Duros, güey Es cierto Esa es buena pregunta Para Kingu En Corea Cuando te portas mal Tus papás No te nalguen Como te pegan Así nalgadas En la pompa Así como No, te portaste mal Mi papá Una vez nos pegó Con Una vez Un bate Es como un bate, güey Sí Una vez nos pegó No creo Sí ¿Segura que sí es bate La palabra que estás buscando? Sí Sí, era un bate Mi mamá Pero aquí en Pompi A la verga Bien dislocada La puta cadena No, mames Pues sí, güey Bueno, aquí en México Es muy común Que de chiquito te madren Es la verdad Pero madrean así No, así no Así no No, no Tenían como las ganas O sea, era así como de Hijo de tu puta Está el baby job ahí Está aquí a la esquina Mira, imagínate que yo soy una mamá mexicana Este es mi hijo chiquito, güey Lo estoy amamantando Y de pronto se atora, güey Se atora Aquí en México es como de Hijo de tu puta madre Traga bien Estúpido ¿Ves? ¿Por qué te quería yo abortar? No, no es cierto No, pobrecito No es como dice Cóndere Es más o menos Perdón, chico No, al fin de que Tú te portas mal Y pues te Dicen No, pues te paga en nalgaditas O lo que te hacen Una Voy a pegarme tres Una Dos Tres Tres madrugas en la nalga Y eso era como Para que no lo vuelvas a hacer Ok A ti te agarraban a batazos Y lo más que podía subir En la educación O que puede subir según yo La educación mexicana Es cinturonazos O gancho O gancho de ropa Sí, sí, sí O gancho de ropa Ya se están un poco más extremos Si eres muy rural Es cable de la plancha Es cabrón O si en el lugar En donde vives No hay pavimento Tu papá sale al árbol De afuera Corta una vara Le saca filo Y con ese Le pega Uy, eso va a ser Pero Pero pues ahorita Como que ya la educación Está cambiando Y ya no Ya no hay tanto Poco a poco Se va quitando Esas costumbres Creo que es lo mismo En Corea también Pegaba mucho Pero ahorita dice Que ya no Ya no Ok, ok, perfecto Oye, una pregunta Antes de que sigamos Con las anécdotas Este Estas dudas yo se las tengo Tú ya eres bastante conocida Aquí en México Diría que probablemente Estás de las personas Más conocidas En México Que viene desde el extranjero Probablemente la primera La número uno Tú Sí, yo creo que sí Tú en Corea Eres como una idol O sea, te consideran Una figura pública En Corea ¿En Corea? Sí No Nada O sea, es que Nadie me conocía Hasta que salí En New York Times Ah, sí En New York Times Y pero ahí Ay, es que No sé No quiero decir Pero Es un país Un poquito Reista Ok Como tu familia Como tu familia A huevo Ah, se pasó la hueva Ajá Ah, se mamó Entonces, este Todavía Es muy guau Alguien que está En Estados Unidos Inglaterra Australia Entonces, si una Una coreana Se hace famosa En Estados Unidos Algo así Se pone arriba 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 Pero como Yo estoy en México No se hizo así O sea, no No le llamó la atención Entonces Había algunos artículos Que así Como que Ah, una famosa Una coreana Que hizo famosa En México Algo así No le llamó la atención Entonces, lo que cambiaron Es Lo cambiaron Muy de dinero O sea La coreana Gana tanto Como algo así Pero mentira Ok Mentira, mentira, mentira O sea, totalmente mentira Lo puso así Ok Entonces La verdad No tuve muy buenos Este Comentarios Porque me estaba escribiendo De que La misma comentario Cuando me vine Fracasada Vino a México Porque no fue bien Y la chinga La chinga con su Ferrari Sí Digan lo que quieran Fracasada Y la nieto Hace un fajo así De violencia a la cámara Cállate ¿Cómo se dice Chinga tu madre en coreano? No No sé ¿Cómo se dice Chinga tu madre? Debe haber una ofensa en coreano Shiba 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 Como que Se hizo viral por esto En Corea Como que un día Esto Viral Viral Y luego Esta vez Después de esto Primera vez que fui a Corea Sí, de repente me pedía fotos En la calle Y yo Wow ¿Qué onda esto? Y sí Pero normalmente son Las que habla español O tiene amigos Latinos Sí, como que tienen alguna conexión Sí, por eso me ven Como que Ay, cómo le fue a ella ¿Y te gustaría ser famosa en Corea? No, no Cero Es que son muy duros No saben Aquí también Son duros Los H-Carts La verdad Pero en Corea Es duble Triple O sea, son duros Ok La neta O sea, yo no voy a poder sobrevivir Ok O sea que Con la gente que es famosa en Corea El público es muy rígido ¿O qué? Por la cara O sea, yo Después de este York Times Me han pedido Entrevistas En las noticias O algunos programas Que saliera No me atreví ¿Cómo dices? No te has atrevido Atreví Poder salir ahí Dije que no a todos No, ahora Vi algunos comentarios De que De que mi cara Ay, esta señora gorda ¿Qué hace ahí? ¿Qué? ¿Gorda? ¿Gorda? No mames Sí, porque Alguien que sale en el tele O alguien youtuber Mujer Ajá Normalmente tiene que ser guapa O tiene que Algo más chiste Pero no sé Qué tan chiste Voy a poder tener Con los coreanos No sé Entonces La primera cosa Que puede criticar Es mi apariencia Tu piso, tu físico Ajá Y este es lo que me dio Bastante depresión Cuando yo estaba en Corea Yo tenía pues Pues sí Todas las mujeres Entonces No quería Regresar este No mames Sí Y decía Sí, bajo, nada Decía como que Ay ¿A poco los mexicanos Tienen ojos malos Que le parece bien Esa morra fea Algo así ¿Qué? Sí Como si aparecen Ay, no Ok No ¿Qué es miedo de mis ojos? Pérea, güey Yo creo que ¿Sabes por qué son así? Por la misma puta infelicidad Que traen todos De no poder Sí, pero otra vez No son duros Yo creo que Muchos haters Tienen problemas En su casa Claro Son pocas personas O estrés O estrés de trabajo O estrés de la escuela Exacto, sí Ok Perros honduros A ver Hace rato hicimos las preguntas Del dinero y la caca Pues vamos a hacer una pregunta No seria Pero pues vamos a ver Chingu Si te dicen Te voy a dar Mucho dinero El que tú consideres mucho dinero Te van a dar mucho dinero Por regresarte a trabajar A Corea Dos años De ahí te puede regresar a México Pero digamos que te contratan Para ser actriz O un programa Un programa en internet Muy importante Y te van a pagar Mucho dinero Lo que tú consideres mucho dinero ¿Te regresarías a Corea? No ¿No? No, no De verdad No es por mentir O sea, convivir No, no, nunca No, no, no No sé Me traumé un poquito De ese O sea, sí me Tal vez Tal vez Si hay una buena oportunidad No hay por qué No intentar una vez Pero no me gustaría Vivir dos años Sí, sí, sí Tal vez un mes Algo así Sí Pero no haría esto Por dinero O sea, no cambiaría Mi felicidad Que encontré Después de 16 años Claro De un felicidad Condor sí, por ejemplo No sé No, al Chile no sé Es que está muy difícil Condor ¿En cuál Corea? Yo algo No, pero a veces Tú sí divertirías Porque siendo extranjera En Corea está padre O sea, porque no competes Con los mismos coreanos Güey, no se puede fumar mota En Corea, chico No, no Quiere que me vaya dos años, güey No, no Entonces no A escondidas en el baño Escondidas No, güey Y de pedo No, güey No quiero terminar Tengo un amigo Que le negaron la entrada Pero fue a otro Fue a Tailandia Ok Por una estupidez Que hizo de turista ¿Qué hizo? No me acuerdo, güey Ok No me acuerdo qué hizo Pero siento que algo Me pasaría a mí así en Corea Sí, güey Muy probablemente Muy probablemente Justo Ahorita Detrás de cámaras Estábamos platicando Que yo iba a ir a Corea pronto Este, que voy a ir a Corea pronto Y ya veo miedo Pues portate bien No, nada más No, no No haces droga Y ya No, mames Que le estás pidiendo Como ¿Para qué viaja uno, güey? ¿Qué chingado uno va a viajar Si no puede acabar mal en la noche? Lo bueno, ¿sabes qué hay? Puede tomar en donde sea En la calle En donde sea ¿Puedo tomar en la calle? Sí Ah, bueno Pero con alcohol ya se vuelve más Hay esperanza Hay esperanza Es que como Como no tiene No, prohibieron mucha cosa, ¿verdad? Como que es un país muy estricto Corea, China, Japón Los tres Entonces lo que sí hace mucho libertad Es tomar Ok Como que para tomar Por ejemplo Como si No debe de hacer nadie Pero si pegas a alguien por hacha Te perdona un poquito Ahí estaba por hacha, tabi Ah, ok Ah, estaba pedo No, no Sí Entonces hay algunos criminales Que lo hace Lo toma Para ser criminal Porque sabe Que le va a bajar Ah, la madre Así es O sea, si yo llego Estoy pedo Y pate una abuela Pero yo estaba yo tomado Es como Te perdón No sabía lo que hacía Eso es pobre chavo O sea, pero Pienes que como que No es así Persona normal Pero no estaba Estaba inconsciente Algo así Ok Sí Entonces está muy Tiene mucha libertad De tomar Voy a llegar Bien pedo Y voy a parar Un cabezazo Una abuela Así Perdón Madrecita Estás pedo ¿Cómo? Vamos a darle la chingada ¿Cómo eran las roserías? Chimayona Chimayona La puta madre Y ya se viene la policía Estoy pedo Corazón Estoy pedo No mames Cálmate un chingo Tampoco Cálmate un chingo Mira, acá está Mira, acá están mis siete botellas Que me tomé Acá están mis siete botellas Ya perdóname la pinche vida Quiero ir a otro A cabecir a una abuela Te voy a pedir El abuelo Conocí a una familia Aquí en Monterrey Que saludaban de beso En la boca A todos No soy espantado Pero se me hizo Muy extraño Verlo Qué pedo con Monterrey Y sus ganas De besar parientes No, no Pero entre familia Sí, entre familia O sea, es como si ¿Con beso? Sí, en la boca ¿Boca? Sí Sí, sí, sí O sea, pero no así, güey Así ¿La verdad? No Está chingando Está cabrón No, pero En Monterrey No has escuchado Este mame chingú Que en Monterrey Está mucho Lo de que Entre primos Sí, he escuchado En el hora Justo Ahí estaba diciendo Y yo Entre primos Serán sus becerros No sé No sé por qué La afición Y las ganas De la gente De Monterrey De darse Sus buenos besos En la boca Se respetan Las costumbres De cada quien Pero Pero no es algo Que yo practicaría Sí, no Y yo creo que En Corea tampoco Es algo cultural Güey Yo conozco una señora Que sí se besó A todos sus primos Güey Neta Sí Pero me siento Como que una señora Ya como que besando Creo que está bien Pero entre como Hermanos Me siento como Sí, no Está raro Está raro Yo conocí Yo conocí a un compa Creo que justo Era de Oaxaca Este ¿Cómo se llama? No, no, no ¿No se llama Basket? No, no, no No es tu novio Pero Justo me Me decía Que según él No él Pero que un primo Con su abuela Se llevaba muy bien No Y que justamente Como que siempre Estaban como de la mano Y mi nana Y la chingada Y que de repente Se daban sus besos En la boca Así que Ay, mi nana Y se daban un beso Y yo es como Ay ¿Te imaginas, güey? Cariño a la abuela ¿Te imaginas estar ahí En la carnita asada Con tu amigo, güey? Que está sentado Junto a su abuela Agarrados Así con su abuela, güey Ah, Simón Sí, carnal Abuelita Aparte el pinche Vesos de conda Vea, güey No, no, no Eso no debe hacerse, güey Yo creo que esas son Las cosas que llevaríamos Llevaríamos al extranjero Si los platicaríamos A la gente del extranjero Y ahí se diría como Ah, sí está raro Sí, no, sí está muy raro Oiga Chingu ¿Qué es lo que te enamoró De México? A la misma pregunta No, no es la misma O sea, de México O sea, de México Tú dices ¿Qué fue lo que dijiste? Yo por esto me quedo aquí Dijiste Brasil Que te había gustado Como el tema latino Ah, mira, mira, mira Es lo mismo Pero sí lo tengo Este Primero creo que Lo que me enamoré No me enamoré de la gente Ok Pero la gente de que Ah, ¿cómo explico? La ambiente de que ¿De fiesta y peda? También Pero el hecho de que Me dice Buenos días en la calle Sí Y el hecho de que Como en una comida Digamos que me habla Me pregunta ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Y como ¿Cómo se explico? Como abre su corazón Sin juzgar Porque yo estoy muy acostumbrado De que me juzga primero De que ¿Dónde vivo? Tengo que demostrarme primero En una sociedad Cuando llego Creo que es esto Yo estaba acostumbrado Cuando llego a una Como ahorita Una sociedad Yo tengo que demostrar Con poca palabra Indirectamente ¿Qué universidad nací? ¿Dónde vivo? ¿Qué caro tengo? O sea, mis valores Para poder Que Para poder llamar la atención de ti Para que tú piensas Que Ah, valería pena Ser amigo con ella Sí Pero aquí No me sentí Esta necesidad O sea, no interesó Ok, sí Donde vivo No interesa ¿Qué carro tengo? Lo que no tengo Y Este Pues sí, nada más Me pregunto ¿Cómo te llamas? Ah, de chiva Qué padre Y así Vamos a dejar una Una reflexión Muy bonita Aquí Y le digo esto A veces con muy Muy, muy, muy Muy pequeñas cosas Puedes hacer sentir bien A la gente Esta es la primera vez Que terminamos el programa Con algo que no tiene que ver Con caca y desmadre Este, pero sí Gente, recuerden Que pueden hacer feliz A una persona Con un pequeño cumplido Con un pequeño ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Con un Oye, este ¿Cómo te has sentido? Esto puede ser la diferencia En que una persona Este Se sienta Pues mucho mejor en su día O que haga sentir bien En este caso Una persona que viene En el extranjero De un lugar Donde no puedes fumar mota Pero bueno Muchísimas Muchísimas gracias Muchísimas gracias Pedorros Por ver este episodio Si llegaron hasta aquí Por favor, ya saben Denle like Suscríbanse Y comenten Suscríbanse Vayan a seguir a chingo A todas sus redes sociales Por favor Su canal de YouTube Su Instagram Su Facebook Su todo Y si nos estás escuchando En Spotify No olvides calificar el programa Y responder la primera Queremos llegar al top 5 De comedia en Spotify Entonces Tiren Tiren Échanos la bendición Si algún día Llegamos al top 5 De podcast de comedia Sea nuestra madrina De logro Soy madrina ¿Qué tengo que hacer madrina? Nada Solo echar 20 mil pesos Vamos a hacer una fiesta Tú lo que tienes que hacer Es traer una bolsita Con puras monedas De 5 pesos Ok Y a nuestros invitados Tú las vas a aventar Ándale Me encanta Chicos Te siempre sacas tu dinero Te siempre sacas Te siempre sacas Oye Pero es por un buen motivo Mamo Gracias por haber venido Primero que nada Muchas gracias por invitarme Gracias Espero te la hayas pasado muy bien Y neta Qué chingón que hayas tenido Que en tu ocupada agenda No hombre No hombre Qué ocupada Me lo ocupada de aquí Me jano a dormir No, pero neta Te lo agradezco mucho Y neta Para quien no han conocido Alguna vez a Chingu En persona Es una tipaza Es súper humilde Es súper buen pedo Y no, no lo hago Para quedar bien Genuinamente esto lo digo Cuando yo la conocí Que la conocí como aficionado Porque yo primero Conocí a Chingu Como aficionado ¿Te acuerdas? En una fiesta de Paramount Hace un chingo de tiempo ¿Te acuerdas? Ay, grité mucho Me acuerdo que la voy a saludar Y le dije Hola, ¿cómo estás? Nada más quería decirte Que soy tu fan Güey, se emocionó más Que yo, cabrón O sea Me dijo No, madre Me dio por ser mi fan Es un abrazo Fue hermoso Entonces Es esa clase de persona Entonces vaya a seguirle A sus redes Merece mucho la pena Muchas gracias Muchas gracias Por venir chingudo Y pues nada, pedorros Cuídense mucho Nos vemos en el siguiente episodio Denle like Los amamos Chócalos, chingos A los chingos Chócalos Los amamos Gracias Bye